En la mañana, eso me fixeará Un gran silencio que a mí no andaba Hoy mordo mis sueños por esa ansiedad Porque nuestro grandioso día Llegó Caminando preso en este mundo Pensando que nada ya era cierto Viviendo por vivir en donde no ha valido la pena estar Avergonzado de mi fantasía Una realidad que no llegaba lejos Un laberinto donde la salida y él la ocultó Y por fin pude creer en mí Fue porque La luz de un día llegó a mi alma para continuar Un laberinto entrazado No da tiempo para escapar más Sonora cantar, enseñar de qué juego comenzó Y ha llegado un día El laberinto ya está liso Pero no sabes cómo sentarlo Paso por paso y así será fácil decidir Porque al fin la mañana Llegó ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.